Reporte de situación COVID-19, sábado 1 de enero de 2022, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 527 confirmados, 256 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 92%, la tasa de la calidad, 2,5%. Son 16 laboratorios los que han notificado pruebas. Se han realizado un total de 1,326 pruebas PCR, 276 andados positivos, 21% de positividad. En la prueba rápida antigénica, se han realizado 1,468, 251 andados positivos, 17% de positividad. Un total de 2,794 pruebas realizadas, 527 andados positivos, 19% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, ya tenemos un total de 114,535 casos confirmados, 73 sospechosos, 527,313 descartados, 104,957 recuperados, 2,855 fallecidos. Pues bueno, respecto del día de ayer, tenemos menor cantidad de casos, pero la buena noticia es cero fallecidos, ¿no? Pero la verdad es que para ser días de 31 y primero, hay mucha gente que se ha hecho la prueba, ¿no? Recordemos que el día de hoy creo que no se hicieron pruebas. Estos seguramente son acumulados del día de ayer. Vayamos a revisar qué es lo que pasa en Santa Cruz. El día de hoy, 2,523 casos confirmados, 1,199 confirmados, recuperados 9 fallecidos. Vayamos a ver qué es lo que está pasando en Santa Cruz el día de hoy. 2,523 casos confirmados, 1,199 recuperados 9 fallecidos. Pues bueno, mitad de casos que el día de ayer. Pero bueno, esto puede ser porque también el día de hoy no se han habilitado muchos puntos de detección de casos, ¿no? Y lastimosamente 9 fallecidos, que es lo que sigue preocupando en Santa Cruz, ¿no? En Cochabamba, 152 casos nuevos, 303 descartados, 0 fallecidos, recuperados 69. Laboratorios 34, pruebas realizadas 455. Casos acumulados en todo el tiempo que va la pandemia, 86,647 descartados, acumulados 453,748. Fallecidos acumulados 2,864, recuperados 79,588. Pues bueno, respecto del día de ayer, tenemos menor cantidad de casos y la buena noticia es cero fallecidos, ¿no? Pero los datos verdaderos ya los vamos a tener entre martes y miércoles, cuando se pueda ver en qué ha quedado toda esta situación. Veamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 657 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 3,550 casos, es un poco menos de la mitad del día de ayer. El departamento que más caro reporta, Santa Cruz, con 2,523. Luego estaría La Paz, con 527. Cochabamba, con 152. Potosí, 92, el día de ayer 100. Chukisaca, 22, el día de ayer 264. Beni, 35, el día de ayer 128. Oruro, 129, el día de ayer 76. Carija, 70, el día de ayer 375. Pan, 2,0, el día de ayer 35, ¿no? Bueno, números bajos que yo creo que más que todo es porque, como les decía, no ha habido muchos puntos de vacunación el día de hoy por el ser feriado de año nuevo. O puntos de detección de pruebas, ¿no? Pero, ojo con Aruro, que ya van dos días en esta semana, en la semana que está pasando, que ha sobrepasado los 100 casos por día. Recuperados, 1,706. El departamento que más recuperados presenta, Santa Cruz, 1,199. Luego estará La Paz, 256. Tarija, 140. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos 611.031 casos confirmados. Descartados, 2.474.594. El día de hoy, 5.879. Total recuperados, 530.750. Total de cesos, el día de hoy, 11. Y ya sumamos 19.722 decesos. Activo, 60.559. Y la tasa de letalidad de esta cuarta ola, 0,8%. Vayamos a ver el reporte de vacunación. Con la primera dosis ya son 4.673.515. Con la segunda dosis, 3.618.674. Con la tercera dosis, 552.821. Con la dosis única Janssen, que ya se ha quedado fijo, 983.511. Con el total de dosis aplicadas, 9.828.521. Dosis aplicadas en adolescentes de 12 a 17 años. Ya con la primera dosis, 524.539. Con la segunda dosis, 323.471. Dosis aplicadas a niños de 5 a 11 años. Primera dosis, 225.766. Segunda dosis, 3.348. El departamento que más vacunados tiene con todas las dosis, Santa Cruz. Con la primera, 1.379.334. Con la segunda, 1.040.748. Con la tercera, 147.312. Y con la dosis única, Janssen, 338.101. ¿Cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada en el mundo? Emiratos Árabes Unidos es el que está en la cabeza con 90.7%, pero es un dato de hace seis días. En Sudamérica, Chile encabeza con 36%, Uruguay 76.8%, Argentina 71.6%, Ecuador 70.3%, Brasil 67%, Perú 63.9%, El mundo está con 49.2%, Paraguay 40.8%, Venezuela 40.4% y Bolivia está con 38.7% a la cola de Sudamérica. Como anda el coronavirus en el mundo, son un total de 284.288.081 casos confirmados, fallecidos 5.385.300 casos nuevos, porque el día de ayer 1.625.747 casos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos 54.743.982, la India 34.861.579, Brasil 22.291.839, Reino Unido 12.937.886, Rusia 10.320.405. Países de Sudamérica que estén en el top 10, no hay ninguno. En el 12 está Argentina con 5.654.408. Nosotros estábamos en el puesto 58 y continuamos ahí con 599.753. Pues bueno, estos dos días, como les digo, yo creo que el día de mañana, domingo, también vamos a tener cifras bajas, pero ya a partir del lunes, cuando se regularice todo, vamos a ver pues el incremento de casos y esperemos también de vacunados. Pues bueno, así va concluyendo este primer día de 2022.